Cómo se llama la mujer, que por siempre, por siempre, me dio su querer. Se llama Celsa, se llama Celsa, es mi madre, mi madre. A Celsa, Juárez, le quiero decir, que un poquito más esté junto a mí. Celsa, Juárez, le quiero pedir, que un poquito más esté junto a mí. Cómo se llama la mujer, que por siempre, por siempre, me da su querer. Se llama Celsa, se llama Celsa, es mi madre, mi madre. Es mi madre, mi madre.